Bueno, aquí estoy con mi guitarra y para cantar alguna canción. Llevo tiempo prometiendo algún bolero, y así que creo que ya es tiempo de cantar un bolero y uno de los más conocidos, porque a mí me gusta que ustedes también lo recuerden y sé que cuando lo van escuchando lo van a ir cantando o tarareando. Vamos con esa historia de un amor. Amén. 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 Apagándola después ¡Ay, qué vida tan oscura! Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir Adonarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón, solo tengo soledad